Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo Por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo Quillo, no es Superman el que viene volando Pero como va a ser Superman con lo gordo que está Que si Quillo, si no como va a venir volando, no que la gente vuela Pues yo suave mi barrio se tiró del arce una muralla para volar Y voló o que? Que va, se parqueó todos los dientes con el bordillo No vea como echa la sangre el chaval Fíjate esos chiquillos jugando como angelitos Venga, vamos a tirarles piedras, a ver si es verdad que la esquiva con la super vista Por lo menos, estoy tirando piedras, los muy cabrones Estoy más chulo, venga, a ver que él es el primero Venga, vamos a coger las más gordas Ahora os vais a enterar Ahí lleváis unos caramelitos Yo no sé que pasa en este pueblo Que todo lo arreglan tirando piedras Volando voy Volando vengo Volando voy Volando vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Enamorado a la vida Cabezas duela Yo me entretengo Yo me entretengo